Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana vamos a hablar de... de una novela, sí, pero de una novela basada en la vida de una persona. No deja de ser ficción la novela, aunque sea una novela basada en la vida de una persona y con muchos hechos reales, datos duros y cosas que son comprobables en cuestión de fechas, en cuestión de hechos, pero la novela no deja de ser eso, no lo olviden, una novela. Esa novela es El ruido del tiempo de Julian Barnes, autor inglés. Está en Anagrama. Es la primera novela que yo leo de Julian Barnes. Me gustó mucho, 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 realmente extraordinaria. Habla de la vida de Dmitry Dmitrievich Zostakovich, probablemente uno de los grandes músicos, compositores rusos soviéticos del siglo XX. Él nace el 25 de octubre de 1906, o sea que todavía es ruso, y muere el 9 de agosto de 1975, cuando Stalin ya había muerto. Stalin muere en 1953, pero todavía existía la Unión Soviética, no olvidemos que con la caída del muro es hasta 1989. Zostakovich es probablemente uno de los artistas más maltratados por la Unión Soviética. No era disidente, se quedó en Rusia, Unión Soviética, porque quiso quedarse, porque era su patria, por cosas muy complejas, que dan para 10 videos de 10 horas. Ahora, la novela es realmente muy buena, porque hay un narrador omnisciente que nos cuenta todo, sabe todo, y lo más importante, lo que siente Zostakovich, lo que piensa en la novela, nos habla de datos duros, como de que empezó a tocar el piano a los 7 años, su mamá le enseñó, fue el único hombre de tres hermanos, dos hermanas mayores, a los 19 años escribe su primera obra importante, se casó tres veces, tuvo dos hijos, su eterna plática con el poder, así lo dice en la novela, cuando el poder discurrió que su obra no servía para la Unión Soviética, porque no funcionaba, porque no halagaba los grandes valores del realismo socialista, entonces no era una obra que sirviera. Y durante muchos años estuvo purgando por ese gran pecado de no haber escrito la obra que se esperaba de él, eso es en 1936, luego viene la Segunda Guerra Mundial, el sitio de Leningrado, que es como una cosa histórica muy importante, y él digamos que se consagra con la Sinfonía de Leningrado, luego viene y va, y bueno, cosas muy complejas, para pertenecer a la sociedad de compositores, tenías que, bueno, más bien, para que te dieran papel pautado y tuvieras derecho a que te publicaran, a que te vieran a existir, simplemente a que te dieran de comer la cartilla de racionamiento, ¿cómo se dice? Rache. Racheamiento. Tenías que ser parte de la sociedad de compositores. Él fue parte de la sociedad de compositores, nunca fue miembro del partido hasta un momento en donde era o si quería, o si quería. Y su hijo dice que nunca había visto llorar a su padre más que dos veces, cuando murió su madre, o sea, su esposa, y cuando tuvo que unirse al partido. Eso es muy revelador, ¿cierto? Ahora, todo eso nos lo habla, está en la novela. Yo tengo un libro aquí, que es Los grandes compositores, Enciclopedia Salvat, que es un libro raro, raro me refiero a Difícil de encontrar, que afortunadamente es una joya y la tenemos aquí. Y aquí habla, en el capítulo 37 de Sostakovich, la otra cara de un compositor oficial. Aquí están todos los datos duros, entiéndase que lo leí o lo releí para, no para comprobar que Julian Barnes dice la verdad, porque eso no es necesario, la novela es extraordinaria, simplemente para no perderme yo misma como lectora entre lo que es ficción y lo que no es, porque es muy fácil que nos pase. Aquí vienen fotos muy bonitas, mucho, mucho, muy bonitas y nada más. Sostakovich escribió 15 sinfonías, páginas, orquestales, diversas, músicas de películas, opereta, comedia musical, dos completas, dos inconclusas, cuartetos, 15, música de cámara, ballets, música pianística, conciertos, gran número de canciones, varias cantatas y composiciones corales. O sea, no era cualquier hijo de vecino, era un gran compositor, su personalidad sumamente tímida con las mujeres, admiraba a Stravinsky profundamente, yo también lo admiro muchísimo a Stravinsky, es de mis compositores favoritos, pero hay un momento en donde Sostakovich va a Estados Unidos mandado por la Unión Soviética, Stalin en persona le habla por teléfono para pedirle que vaya en representación. Y no puede ver a Stravinsky porque Stravinsky se niega a ver a la delegación soviética porque dice que va en contra de sus principios, de Stravinsky. Sostakovich se siente mal porque lo admira profundamente y lo quiere conocer, pero después reflexiona, bueno, admiro al compositor, pero detesto al hombre porque Stravinsky se fue, vive en Estados Unidos y tampoco habla, tampoco dice nada para ayudar a los que todavía estamos en la Unión Soviética, no solo él, Sostakovich, sino muchas otras personas que sí querían irse y no pudieron irse porque no los dejaban ir. Habla de cualquier cantidad de autores, artistas, poetas, escritores, músicos, compositores que o se cuadraban o se morían. Y también dice que no había nada peor que morirte en vida porque si te mataban te daban el tiro de gracia en la nuca y ya se acababa el sufrimiento. En cambio, si bebías, si vivías todo el tiempo bajo el terror que representaba el poder totalitario de Stalin, pues estabas muerto en vida porque tenías que dormirte vestido para... Y no dormías porque estabas esperando todo el tiempo a que llegara por ti la policía. Obviamente, se te llevaban a ti, se llevaban a tu mujer y tus hijos crecían en un orfanato para los enemigos del Estado. O sea, no era cualquier orfanato. Tu hijo iba a ser un apestado por el resto de sus días y probablemente a lo mejor ni siquiera supiera quién era sus padres. A Sostakovich le daba mucho miedo que a sus hijos les pasara eso. Entonces, es muy complejo, es muy triste, es terrible, pero tenemos sus obras que están ahí y aquí abajo les voy a dejar una que es de mis favoritas, no solo de Sostakovich, sino de la música sinfónica en general que es divina, es una maravilla, chiquitita, para que la escuchen, la amo. Y hay varias cosas que me gustaron mucho, 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 mucho de la novela y que rescato, que hay momentos en donde él se siente profundamente deprimido porque se odia a sí mismo, porque no tiene el suficiente coraje, porque si tuviera valor enfrentaría a Stalin, a todos, a Khrushchev y al que siguió y al que siguió y al que siguió, pero también piensa que tiene cosas buenas como sus hijos, su mujer, en ese momento no recuerdo cuál de las tres era su mujer, tiene a Chekhov, tiene a Gogol, tiene a Pushkin, tiene a Stravinsky, tiene a Sibelius y en su mesilla de noche tiene un cuadro, una postal de un cuadro de Tiziano que es el tributo de la moneda. Y todas las noches está ahí viéndola y todas las noches la ve y piensa en todas estas cosas y se siente mejor y lo ayuda. Eso me gustó mucho porque eso es cierto, tenemos, hay cosas muy malas, no estoy diciendo que vivamos como vive Sostakovich porque no, eso es realmente, durante muchos momentos en el libro yo pensaba es que cómo pudieron vivir así tantos años, pero lo digo cuando nos sentimos mal, nos deprimimos, tenemos muchas cosas, muchas, así como Dimitri Sostakovich. Ahora, para terminar tengo otro libro que ese sí no lo he leído pero les recomiendo que lo busquen porque trae unas fotos muy bonitas, está publicado en el Fondo de Cultura y es de Carlos Prieto, el músico, que él también amaba profundamente a Sostakovich, bueno, lo ama porque recuerden que el amor por un autor, por un artista es para siempre y viene su, cómo él descubrió a Sostakovich, cómo lo conoció cuando vino a México, cómo va a Rusia y bueno, muchas cosas. Lo muy bonito son las fotos que vienen aquí, ojalá lo puedan encontrar. El libro de Julian Barnes, no creo que tengan ningún problema en encontrarlo, quizás ahora sí porque las libras están cerradas pero bueno, están las compras en línea. Es, son 200 páginas, realmente es admirable su talento para simplificar la historia de una vida, son 68 años, pero no solo es la vida de Sostakovich, es la vida de miles de personas que sufrieron durante la Unión Soviética porque eso ya es histórico, lo sabemos, la revolución, la lucha por el, la muerte de Lenin, la lucha por el poder entre Trotsky, Stalin y luego todo lo que pasó después y siguió pasando. Es realmente muy interesante, muy terrible, no es la única obra que nos habla de eso, así que hay mucho para buscar, quizás más adelante hablemos de otras cosas pero recuerden, El ruido del tiempo de Julian Barnes sobre Dimitri Sostakovich y pues nada, denle like al video, suscríbanse y nos vemos la próxima semana.